La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas ha explicado que el gas Grisú, cuya inhalación provocó la muerte este lunes de seis mineros en el Pozo Milo del Valle del León, se trata de un gas metano letal. Recordar que el Grisú es un gas muy peligroso, es un gas letal y que en todas las minas de carbón hay. El profesor ha recordado otros accidentes similares. Ha habido accidentes desgraciados como el de combustibles de Favero hace 18 años y otro todavía más letal que fue el de carbones de Verga hace 30 años, en el cual murieron más de 30 mineros. Las características de este gas hacen que se ha tan temido las minas. En primer lugar es un gas asfixiante porque desplaza el oxígeno del aire y en proporciones inferiores al 16% de oxígeno en el aire se produce muerte por asfixia o por anoxia. Después es un gas combustible y es un gas explosivo. Tras el accidente ocurrido, los efectivos deben ventilar la mina para analizar las causas. Habrá que ventilar esas labores, hacer que la atmósfera de mina, vamos a llamarla así, se calme y pueda entrar la brigada de seguridad a esas labores y comprobar exactamente qué es lo que ha ocurrido. Por último, Macías ha agregado que aunque las medidas de detección y prevención son adecuadas, es difícil encontrar bolsas de gas Grisú.